¿Qué es el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73? ¿Qué es el golpe de Estado del 11 de septiembre del 74? Fue verdaderamente una utopía, una escena romántica que capturó el sentimiento de la izquierda en el mundo, en América Latina sin duda, pero más aún en Europa. En aquel momento sumida en el socialismo real, burocrático, ruso, soviético, y los comienzos del eurocomunismo, que veían en ese experimento chileno lo que el eurocomunismo querría construir en Europa, diferenciándose del oso soviético. Chile pasó por un trauma, ese golpe fue traumático, la dictadura de Pinochet fue traumática, pero cambió la sociedad, cambió la sociedad chilena radicalmente. Y la transición chilena ocurrida entre 1988 y 1990, la dirigencia política resolvió, para terminar con la dictadura chilena, barrer debajo de la alfombra los temas más delicados y más controversiales, y los legados, y una enorme cantidad de legados de Pinochet, barrerlos bajo la alfombra para, bueno, si no podemos tener todo lo que queremos, por lo menos tengamos algo de lo que queremos, que es tener democracia, competencia y un gobierno electo. Y allí fue la sociedad, en este consenso tácito, con una agenda adormecida, una agenda de conflicto y una agenda de división adormecida, en pos de la estabilidad y en pos del acuerdo. Y ahora comienzan a surgir esos temas controversiales. Vuelve Bachelet, no queda claro para qué vuelve, si vuelve para el consenso o vuelve para su lugar en la historia, y los temas más controversiales comienzan a surgir, y salen de la alfombra, Pablo Sánchez. Creo que hay un legado importante de esta tragedia chilena, que vivimos ahí hace 40 años, y el caso de Brasil es muy claro, la izquierda en Brasil, la izquierda moderada en Brasil, aprendió que se goberna con un gobierno legítimo, electo por una mayoría de 50% más uno. Creo que algunos otros países adoptaron también esta regla, viene directamente de la experiencia chilena. Creo que sigue, este 11 de septiembre de 73, sigue siendo el 11 de septiembre tal vez más importante para nosotros en América Latina.